El Evangelio de Jesucristo de la Iglesia que encontramos en Mateo capítulo 13, versículos 24 a 30 y 36 a 43. Dice la palabra de Dios. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron a los siervos, ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, le contestó. No sé que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y le pidieron, Explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el hijo del hombre, les respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El hijo del hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su padre como es sol. El que tenga oídos, que oiga. Esto es palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta semana continuamos con nuestro enfoque en las parábolas de Jesús. Igual que la semana pasada, la parábola de hoy se enfoca en un agricultor quien sembró semilla en su campo. Y aunque las parábolas compartan muchas simitudes, que el mensaje que Jesús desea revelar acerca de su reino es un poco diferente para esta semana. En la parábola de Jesús para hoy, escuchamos de un acto corrupto de un enemigo. La noche después de la siembra del agricultor, escuchamos de un segundo sembrador. Este sembrador sembró semilla de mala hierba en el campo del agricultor. Y no cualquier mala hierba tampoco. La palabra griega que usa Mateo en esta lección para la mala hierba es zinzandión. Esa palabra refiere a un tipo de mala hierba que ha recibido el nombre borachuela en español. La borachuela recibió ese nombre en español porque causa lo que consume. A vomitar en una manera muy violenta, simular a una persona que es muy borracha. Esa mala hierba estaba capaz de matar a los que comen de ella también. Y lo peor de esa hierba mala es que durante las primeras etapas de su crecimiento tiene la misma apariencia del trigo. Algunas han llamado a esa hierba mala el trigo falso por su apariencia. Entonces cuando los siervos del dueño del campo reconocieron que su campo estaba lleno de esa hierba mala y peligrosa, huyeron directamente al dueño para compartir con él las malas noticias, diciendo, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? El dueño reconoció que el problema había sido causado por un enemigo. Él solo había sembrado semilla pura y perfecta. Un enemigo había dañado su campo bonito. Los siervos respondieron por preguntarle, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Desearon quitar el campo de todas las malas hierbas de inmediato. El dueño contestó por decir, No, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los sagradores, recojan primero la mala hierba y hátenla en manejos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. El dueño no quiso perder por accidente ni un parte de su cosecha. Por eso esperó hasta el día de la cosecha para asegurar que no sería ningún accidente por parte de sus obreros. Y esa historia tiene mucho que decirnos acerca de nuestro Dios. Jesús compara el campo al mundo. Al principio de la historia, Dios había creado el mundo en una manera perfecta. Cuando leemos acerca de la creación del mundo en el libro de Génesis, escuchamos como Dios terminó cada día de su creación por decir que todo era bueno. Igual que el campo del agricultor de la parábola de hoy, no existió nada malo en el mundo que Dios había hecho. Pero el mundo cambió por completo cuando el diablo, el enemigo de Dios, hizo un ataque en contra de la creación perfecta de Dios. Por tentar a Adán y Eva al pecar, el diablo sembró la maldad en el mundo y los resultados de esa maldad están evidentes hasta hoy. Cuando miramos las noticias en la televisión o cuando leemos las noticias en nuestros teléfonos, escuchamos de corrupciones y homicidios, de abusos sexuales y engaños financieros y crueldad. Debido a la obra del diablo, la maldad ha sido sembrado por todas partes, igual que la mala hierba en el campo del agricultor en la parábola de Jesús. Y quizás nos preguntamos, ¿por qué no actúa Dios? ¿Por qué permite Dios que todo lo malo que vemos en este mundo sigue sin parar? ¿Es nuestro Dios indiferente del sufrimiento que existe en nuestro mundo? ¿Es nuestro Dios indiferente a todos los problemas que han entrado en su creación perfecto? El salmista David preguntó en el salmo 10, ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado indifenso, pero se enredará en sus propias artimañas. Todas sus empresas son siempre exitosas, tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de todos sus enemigos. Quizás hemos visto a un acto corrupto y hemos esperado que Dios quemaría a ese hombre o a esa mujer con un rayo de relámpago. Pero en vez de relámpago, no vemos la justicia que pensamos es justo. Muchos concluyen entonces que Dios es indiferente o peor que no existe. Pero en la parábola de Jesús escuchamos que la paciencia de Dios no es una muestra de indiferencia, sino una muestra de amor paciente. Jesús dijo, no, que no sea que arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo, dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los cegadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recogen el trigo y guárdenlo en mi granero. ¿Por qué esperaba el dueño del campo en la parábola de Jesús? El dueño esperó porque amó tanto al trigo que no quiso perder ni un parte de su cosecha. Aquí vemos la razón para la paciencia de Jesús. Dios no es indiferente o ignorante de lo que estamos sufriendo en este mundo. Él que hizo el mundo entiende bien lo malo que existe en este mundo. Jesús mismo vivió como un ser humano y vio la realidad de nuestro sufrimiento con sus propios ojos. Entonces, ¿por qué espera Dios a responder a la maldad? Pedro, el discípulo de Jesús, escribió en su primera carta, El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios es lento con su ira porque desea preservar la cosecha de alma más grande que puede. Pues Dios tuvo la oportunidad de destruir el mundo cuando la maldad entró en el mundo, cuando Adán y Eva pecaron por la primera vez. Pero en vez de destruir el mundo, Dios ofreció a la pareja una promesa y un plan, un plan para la salvación de ellos y sus descendientes. Entonces, es el amor de Dios que le movió a esperar con la justicia en ese momento. Y es el amor de Dios que le ha causado demostrar paciencia hasta este día. Y somos los serpientes de ese amor y paciencia. Si Dios destruyó a todo que no creyeron en Dios hace mil años, muchos de nosotros no estaríamos aquí para ser parte de la familia de Dios. Muchos de nosotros que tenemos antepasados e incrédulos no tendríamos la oportunidad de existir y confiar en nuestro Salvador si Dios no hubiera tenido compasión y paciencia con ellos. Y aún en nuestras vidas, ¿cuántas veces hemos actuado en maneras malvadas que merecen el castigo de nuestro Dios? Si Dios quemaría con un rayo de relámpago a todos que merecen su castigo, ¿cuántos de nosotros no tendríamos la oportunidad de arrepentirnos de nuestras acciones pecaminosas? Es decir, es importante que tenemos un Dios de amor quien es paciente porque todos nosotros somos serpientes de su amor y paciencia. Es bueno que tenemos un Dios quien es lento para la ira. Gracias a Dios tenemos perdón completo por el sufrimiento y sacrificio de Jesús. Gracias a Dios tenemos un juez quien no nos ha tratado en la manera que merecemos sino un juez que nos ha mostrado misericordia y gracia abundante. Pero mientras que tenemos un Dios quien es paciente esa paciencia va a tender tendrá tendrá su fin. No debemos permitir la paciencia de nuestro Dios ser nuestra excusa para indiferencia espiritual por nuestra parte. Mira como describe Jesús el día del juicio en nuestro texto para hoy. Jesús dijo El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todo lo que pecan y hacen pecar. Los arrojarán a horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. Al final de cuentas los que pensaron que podrían vivir en la maldad sin consecuencias recibirán lo que es justo para su maldad. Dios puede ver todo y no es ignorante de los que viven como enemigos de Él. El día está por venir cuando la paciencia de nuestro Dios terminará y la ira de Dios será demostrada. Jesús compara la justicia de Dios con un horno encendido y un lugar de llanto y rechinar de dientes. todos que creyeron que no fueran consecuencias para su maldad en ese momento reconocerán que el Dios justo no va a excusar a su injusticia. ¿Y qué va a pasar con los que confían en Jesús? ¿Qué va a pasar a los que han sido nombrados hijos de Dios por medio de las aguas de sus batismos y quienes confían en esas promesas de una adopción que Cristo les ofrece? ¿Qué va a pasar a los que confían en el perdón que Cristo ha ganado para el mundo cuando sufrió en la cruz? ¿Y qué va a pasar con los que viven una vida de arrepentimiento? ¿Qué va a pasar a los que Dios ha declarado justos por la fe que tienen en Jesús? Cristo declara en nuestra elección que tales personas brillarán en el reino de su Padre con el esplendor del sol. Las dificultades y la injusticia que sufrimos en este mundo será convertido en paz y tranquilidad. La maldad que ha arruinado nuestro mundo será reemplazado por la perfección que fue perdido por nuestros primeros antepasados. En ese día veremos la mela verdad que nuestro Dios nunca olvidó de nosotros. Su paciencia siempre existió para proteger a su cosecha. Entonces, cuando la maldad te causa pensar que Dios te ha olvidado, podemos recordar esta parábola de Jesús. Aquí vemos la razón por la cual nuestro Dios está paciente. No es por ignorancia o indiferencia, sino por el amor de nosotros que le causa esperar hasta el momento perfecto para su cosecha. El día está por venir cuando su justicia será completa y nuestra salvación será abundante. Hasta ese día. Dios nos preserve en la verdadera fe y en la confianza que tenemos un Dios de amor perfecto quien nunca nos abandonará. Amén. oremos. Te suplicamos Señor que nos concedas el espíritu de pensar y hacer siempre las cosas que sean justas para que nosotros que sin ti nada bueno podemos hacer por tu gracia seamos hechos capaces de vivir según tu santa voluntad. Por Jesucristo tu hijo nuestro Señor que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo siempre un solo Dios por los siglos de los siglos Amén. Reciban la bendición de nuestro Dios el Señor te bendiga y te guarde vuelve Señor expandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia vuelve Señor su rostro a ti te concede la paz Amén. Amén.